Señores, estoy en una situación de gran importancia, cerrando mi comercio en el día 14 de dezembro y liberando a mi clientela también para prestigiar a Totonho La Provítera en el día 14 de dezembro, el lanzamiento de su libro De primero Totonho, nosotros estaremos ahí de brazos abiertos a abrazar a ustedes y también haré una convocación para Raimundo Fagner y esta fiesta no ideal será excepcional. Un abrazo, amigos.